Williams, me imagino que le dijeron a Russell Westbrook ni te le acerques, que vayan con él, vamos, ahí está, lo va a tener que dejar, Chambler vino en ayuda, tapón. Hey, qué bueno, Westbrook encendió las turbinas, no hay falta personal, Green están dejando jugar los árboles, no solamente jugar, sino que se expresen hasta de forma soestos jugadores. Carroll. Un balón, muchas manos. ¿Y qué va a inventar D'Antoni? Porque tampoco puede comenzar con Westbrook para el segundo cuarto. Se apresuró allí con el triple, va a recuperar McLemore de nuevo a distancia. Mismo resultado, Green hacia adelante con Blue Williams. Carlos, te digo algo, este quinteto que tiene en este momento Doc Rivers, me gusta más. Y el dominio total de parte de los Rockets en toda esta primera mitad, en lo que va de esta primera mitad. Tucker, upa, sí, lo empujó. ¿Puedo tratar de pasarla? El uno contra uno. Lennart la descarga, Green, a distancia. Bueno, horrible el periodo. Antes de los cobros de los árbitros que del juego mismo. No, y esa falta de Beverly fue clarísima, ¿no? Harden. Este cuarto. Kawhi. Ah, no, Kawhi. Kawhi. Entonces, Cesarra, Tyson, Chandler. Clemens. Desde otra dimensión. Y ese es el disparo que tiene que tomar Clemens. No, está muy lejos. ¡Uy! Ahora no cobran nada. Williams. Y ahora sí, coge el dueño del equipo, el señor Ballmer, está muy contento con las adquisiciones que hubo entre temporadas y con el juego de Lou Williams. No, pero Harden, pero totalmente fuera de foco allí. Nadie le dijo nada, pero de igual manera controló Green. Y la volcada. Harden. ¡No! Clemens, a lo a distancia. De nuevo lanzando demasiado. ¿No? Ajá. Kawhi. Green en segunda intención se lo perdió. Sexto triple de la noche para los Rockets en 18 intentos. Williams escapó. Green desde otra dimensión no pudo. El balón le cayó en la mano. Williams de nuevo. ¡Wow! Sí. Otra hora de Williams. Y esa marca de fábrica también y sin embargo no preparó la foto. ¡Uh! El regalo se lo perdió. Y luego cayó mal, ¿eh? Green a distancia. A ponerle en juego a Williams para McGruder. De nuevo con el 23 de los Clippers. Green caminó. McClendon-Rivers. La descarga viene. Le sacaron el bajo uno de cuatro. De esa área. Boats McClendon. Ahora. De nuevo. Totalmente abierto. Él preferiría quizás que le pongan un poquito de presión. Se anunciaron en la mesa técnica. Tucker y Westbrook. Buena la marca. Recuperan los Clippers. Buena la marca. Recuperan los Rockets ahora. Tercer cuarto de acción. Kawhi Leonard. Muy frío. Coach, ¿eh? En este cuarto. Al final tiene dos puntos. Green a distancia. Levantando las manos. Esta es la especialidad del cuarto. Acerca su equipo. Nuevamente por siete. Los Clippers llegaron a acercarse hasta por tres. Westbrook. En la individual. Eso fue falta. Le echa en suspensión. Yéndose, ¿no? Que a la izquierda. Wow. Pero todavía más difícil es que lanza mientras todavía se está moviendo lateralmente. Uno de dos. Con gran puntuidad. ¿Y cómo enseñar eso, Coach? De nuevo, es muy difícil poderlo enseñar porque tiene que ser el instinto del jugador. El talento natural del jugador. Levantando las manos. Green. El impacto del mundo a Russell Westbrook como invitándola a tomar el tiro largo. A media distancia. Bueno, y Russell Westbrook en este partido, además de las faltas personales. Cuatro de quince. ¿No hubo falta? No. Aparentemente le bloqueó el disparo. Le ha acercado. Ha venido una reacción de parte de Houston. Estar cerca no es llegar. Exactamente. Austin Rivers. El gol físico allí debajo del aro como debe ser, diría. Tu primero de la noche en cinco intentos. Kawhi. Axel Maren Lamarca la descarga con Green. Aló el gatillo. A distancia. Levantando las manos. 78. El próximo partido de los Clippers es mañana. En Indiana. El próximo de Houston. O recibe, mejor dicho. 6 de 10 para los Clippers de triples en este último cuarto. No pudo Harrell. Green con el rebote ofensivo. Debería pasarla. Primero Kawhi. Después Williams. Antes McLemore. Pero es el otro equipo. La volcada. El compromiso. Ponte. Williams en la marca Austin Rivers. Williams hay. Buena la marca de Westbrook. Pero de alguna manera logró recuperar. Williams. Green. Hacia la canasta. Pierde el balón. Solito. Como le pertenece a Westbrook. Y la media cancha. Cada vez que se frena el balón. Le pertenece a Harrell. No pudo Williams. Green con el rebote ofensivo. La canasta. Como la protegió con su cuerpo. Vio que el que le podía tocar el balón era. Silvato mejoró en la segunda mitad. Con excepción de esa jugada que te estoy diciendo. Con la de Green. Bueno la de Green pudo haber ido para cualquier lado. Hasta para una. Mientras Green. Y sexta precisamente el triplo. Hasta aquí.